saludos mi nombre es hernán rosario y epic ha anunciado todas las novedades y detalles de cómo forne llegará a las consolas de próxima generación el xbox series x y el playstation 5 las cuales llegarán al mercado la semana que viene epic games afirma que esta nueva versión de forne estará lista el primer día que lleguen estas consolas así que sólo tendrás que descargar el juego para comenzar a disfrutar de todo lo nuevo de forne para estas nuevas consolas de próxima generación comencemos con el xbox series x y series s ya que este próximo 10 de noviembre llegarán las consolas y forne tendrá los siguientes cambios en el xbox series x podremos tener gráficos a 4k a 60 cuadros por segundo y visuales más dinámicos para que la grama o el césped y los árboles interactúen mejor con las explosiones y también habrá mejores animaciones para el humo y los líquidos del juego como también nuevos efectos para la tormenta en cambio para el series s veremos lo siguiente gráficos a 1080p a 60 cuadros por segundo la mayoría de las mejoras visuales del series x aunque épica aquí no fue muy claro así que tendremos que esperar para ver qué significa esto de mayoría de igual forma ambas consolas también tendrán una mejora en el tiempo de espera para comenzar una partida ya que ahora será mucho más rápido y las texturas del juego también aparecerán con mayor rapidez vayamos ahora el playstation 5 esta consola llegará el próximo 12 o 19 de noviembre dependiendo de tu región pero ese primer día tendrás acceso a gráficos en 4k a 60 cuadros por segundo las mismas mejoras visuales que vimos en el series x así que en el playstation 5 también tendremos grama o césped y árboles que interactúan mejor con explosiones y también habrá mejores animaciones para el humo y el líquido como mencioné anteriormente de igual forma también habrá mayor inmersión con el nuevo control dual sense 5 gracias a las vibraciones que ofrece este control vas a poder distinguir entre las diferentes armas del juego también los botones r2 y l2 ofrecerán mayor resistencia para que sientas que de verdad estás apretando un gatillo otra nueva función de forma en el playstation 5 son las actividades de esta nueva consola ya que ahora en el playstation 5 podrás ir directamente de la pantalla de inicio al modo de solo duos o equipo para que el tiempo de espera para jugar sea uno mucho más rápido de igual forma también al igual que el series x y el series s también habrá menos tiempo de espera en cuestión de que se cargue el juego para que puedas comenzar una partida súper rápido obviamente como es de esperarse podrás transferir tu progreso utilizando tu cuenta de forma en las nuevas consolas para que puedas seguir jugando donde sea que te quedaste para recordar buenos tiempos epic lanzará de regreso el pico original el cual estará disponible a partir del 4 de noviembre hasta el 15 de enero para todas las personas que entren al juego durante este tiempo pero bueno qué piensas de estas mejoras y cambios al juego tienes pensado comprarte una de estas consolas eres del equipo de playstation 5 o de xbox déjanos saber en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que vean más vídeos como éste mi nombre es hernán rosario nos vemos en la próxima y y y y y y y y y